Insisto, el juego es bueno, es positivo, me voy satisfecho del juego. Lo que no me voy es la contundencia en las áreas, que es lo que nos faltó el Día del Español y hoy, para sentenciar los partidos. Es lo que nos está faltando. Lo demás, yo creo que estamos en un buen momento de juego, de generar ocasiones, tenemos que mejorar muchas, en muchos aspectos, pero creo que en general el juego es bueno. No estamos en la Copa del Rey, entonces, ¿qué han hecho? ¿Siete equipos de primera edición el ridículo? Están eliminados. Bueno, pero todo cuesta, cuesta mucho ganar y todos trabajan bien y Sibiero trabaja bien y cuesta mucho ganar.